Cuando la ola del mar Se agitanta y cobra vida Resplandece y brilla Su espuma clara se aligera Como plumaje blanco Del ave del paraíso Vuelve muy alto Deja que la brisa Sacuda tus alas Y eleve tu corazón Y eleve tu corazón Eres torrente de agua viva Y la luz de los que te miran Sigue adelante vida mía Eres linda Eres mía Eres torrente de agua viva Y la luz de los que te miran Sigue adelante vida mía Eres linda Eres mía Música Deja que la brisa Sacuda tus alas Y eleve tu corazón Y eleve tu corazón Eres torrente de agua viva Eres torrente de agua viva Y la luz de los que te miran Sigue adelante vida mía Y la luz de los que te miran 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 Gracias.